Estamos más invitados acá en las mañanas con uno. Esta es una modelo, actriz, barranquillera. Ha hecho parte de las grandes ligas de la moda, ex-reino. Su carrera es muy conocida en el extranjero, pero nunca olvidó a su país. Tanto que en las noches la vemos como protagonista de polvo carnavalero. Ay, Dios mío, ¿por qué nos maltratan con esas fotografías? ¿Por qué? Acá nos está acompañando, señores. Cierren la boca, muchas gracias, la bella Joana Cury. A ver, cero. Ya, 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 no se sobreactúen. No, tranquilo, tómense su tiempo. Exacto, tómense su tiempo. Y ahorita que sean las diez y media, me está haciendo Camilo. Mijo, es que hasta hace tiempo. Se levantó nuestro perro, yo pensaba que estaba hibernando. Qué maravilla, Ana, bienvenida. Sí, sí, más gracias. Ahí está ladrando nuestro perro, es un perrito que tenemos acá. ¿Ah, sí? Aúlla y todo. ¿Lo voy a conocer o no? Sí. ¿Te gustan los animalitos? A mí me encantan los animales. Ahí está que le tome la barriguina. Sí. Este es un perro con un barrigón grande, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, un barrigón. Pero ahora, si tú nos haces el milagrito de sacarlo de la casa a la mamá, listo. Con eso quedamos, vea. ¿Sí o no? Dale, vamos a ver, voy a intentarlo. Bueno, te estamos viendo con este personaje maravilloso en Polvo Carnavalero, que viene de la película Polvo Carnavalero, que fue tu primera película. Sí, mi primera película y que me está dando muchísimas, imagínate, regalos como este, porque es la primera vez en Colombia que de una película se saca un formato televisión. Entonces, que de allí yo tenga la bendición de ser una de las protagonistas es genial. Y además que conservan los mismos actores, porque por lo general, en otras latitudes, agarran la historia y la trasladan a serie en televisión, pero no utilizan a los mismos actores. Sí, los actores originales, por decirlo así, estábamos más otros personajes que han adicionado a la historia. Y claro, es que nos divertimos tanto en la película que cuando nos dijeron hacerlo, dice, ay, es que yo voy a trabajar con los mismos y con más, no, de una me meto en el ruedo. ¿Cómo te llamaron para la película? Bueno, estaba en Los Ángeles y me llamaron, me dijeron, necesitan una niña con estas características, necesitamos saber si puedes mandarnos un video con esta escena y vemos a ver si cuadra. Entonces, yo pregunté, bueno, ¿y cómo se llama la película? ¿Polvo carnavalero? Y yo, a ver, polvo carnavalero, por la maicena, ¿no? O pensaste que una película triple X. Sí, no hay, fusionamos en la... Al principio, al principio hasta se reían porque yo pensaba que era la maicena de polvo, de la maicena que vota muy buena. Bendito Dios, te imaginaste eso y en otras cosas. Obvio, es que qué más se podía uno imaginar que eso. Sí, no, 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 nada. Entonces, claro, dice, ay, tan bonito, sí, sí, claro. Después ya me dijeron cómo era la historia y también descubrí unas cosas que siendo yo barranquillera no había caído en cuenta. Por ejemplo, que si tú eres barranquillero o de hecho colombiano y naciste en noviembre, pregúntale a tus papás qué estaba haciendo ese año en enero, porque mínimo eres producto de un polvo carnavalero. En enero no, en enero, en febrero. Todos los que nacen en noviembre son producto de un polvo carnavalero. ¿Cuándo es que es el carnaval? ¿Ya? ¿En un mes? Ya, ya. Ya comenzó, ya se hizo la lectura del bando, ¿no? No, 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 la lectura del bando, no, una cosa es la lectura del bando y otra cosa es el carnaval. Ya, pero no, es que el carnaval empieza desde diciembre, papá. En Barranquilla es así. Ya me dieron cara de viejo, ya me dieron papá. Y estando en Los Ángeles, extrañabas el carnaval de Barranquilla, me imagino. Sí, muchísimo. Mi última participación en el carnaval fue como reina de belleza, entonces... Y antes de eso, bueno, sí, había hecho también un proyecto que se trataba del carnaval. No sé por qué me relacionan Johanna, carnaval, carnaval, Johanna... Pero nunca fuiste reina del carnaval. No, nunca. No, fui reina de belleza, pero nunca del carnaval. El carnaval. Ganas no me faltaron. Bueno, y eso también tiene sus cuentos, ser reina del carnaval, ¿no? Sí, 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 o sea, reina del carnaval puede ser hasta muchísimo más importante que ser reina de señorita Colombia. En Barranquilla es algo... es un privilegio. Sí, no quiero entrar en detalles, pero sí es un privilegio porque además está como exclusivo para... No, pero de hecho no, carnaval se... El carnaval de Barranquilla, obviamente, lo bonito de eso es que se celebra y se mezcla todas las clases sociales, todas las razas, todas las religiones, todas las culturas, ahí es una reunión de todo el mundo. Pero como tal, la reina del carnaval no se hace como un concurso, como... No, no, no. ¿Enterros municipales? No, no, no. Más como de apellidos. Bueno, de apellidos o no, de apellidos o no, porque no todas las reinas del carnaval... ¿Daniela? Han tenido, por ejemplo, Daniela, no ha sido... ha sido una de las niñas que se lo trabajó... Que lo soñó y lo consiguió. Que lo soñó y lo consiguió, o sea, que significa que ser reina del carnaval es la que quiera hacerlo, es únicamente pues tener un esfuerzo de preparación y no de ser únicamente una niña de familia bien que quiera ser reina y que el papi le compre todo, ¿no? ¿Por qué? No fuiste reina del carnaval, pero sí te tocó para esta producción ponerte los trajes. Todos, todos los trajes. De los destiles del carnaval. Sí, algunos no solamente divinos, sino cómodos, pero hay otros incomodísimos, pero estoy acostumbrada, china, a hacer de todo en esta vida, o sea, que no... ¿Cuánto pesa un traje de...? Depende, a veces son más los tocados. Los tocados. Los tocados son muy pesados y más que si tienes que añadirle el tacón, tienes que añadirle que tienes que bailar, tienes que añadirle que una reina del carnaval, por ejemplo, sí le exige el pueblo que baile para ellos, entonces no es únicamente el recorrido que haces de 100 metros, sino 5 horas de recorrido. Y ahí es donde no baile como la chisla. Exacto, no, hasta a mí. Para mí ha sido también un reto, porque a pesar de yo nunca haber sido reina del carnaval, nunca haber estado en ese rollo, obviamente me exigen como si lo fuera, y hasta en las grabaciones, ¡baila, niña, baila! Y yo, ok. Aquí el cansancio no existe. Aquí el cansancio no sirve. Y es porque también estoy representando una parte muy importante de mi región y del país, porque es patrimonio cultural, entonces obviamente no me podía quedar atrás y hay una preparación de por medio que lo hice con mucha responsabilidad. Entonces estos primeros capítulos son como esa introducción o eso que vimos en la película, ¿ya después se va para otras historias? Sí, claro, es que la película en sí es prácticamente como lo que pasa en los cinco primeros capítulos de la novela, ya luego se desenvuelve otra serie de historias, es el novelo donde pasa de todo, no solamente van a reír, es una historia de amor, entonces en historias de amor siempre se ríe, se llora. ¿La siguen grabando, no? ¿No se ha terminado de grabar? No, no hemos terminado, íbamos a terminar en diciembre, pero la acogida ha sido tan buena que los directivos decidieron alargar la historia, entonces me tendrán aquí en Colombia un poquito más. Pero y a ver, ¿qué estabas haciendo en Los Ángeles? ¿Modelaje o estabas estudiando? Bueno, yo llevo, Julio, yo llevo 15 años fuera del país, en Estados Unidos y en Europa, trabajando como modelo, como lo que estabas diciendo, yo vivo del modelaje, estoy también estudiando, estudio actuación desde hace siete años en donde estoy, estudio, me preparo y actúo. Tenía en Miami un teatro durante tres años, ahí también tuve la oportunidad no solamente de actuar, sino de producir, de invitar a muchos actores y talentos colombianos que fueran al teatro a mostrar también nuestro talento. De todo, o sea, todo lo que tiene que ver con el arte, a mí me encanta y es lo que me he dedicado hace mucho tiempo. Como modelo, ¿tienes alguna especialidad? ¿Por qué no? Me gustan los vestidos de baño, la ropa interior, alta costura. Bueno, depende, porque tengo en esta carrera por muchísimo tiempo, entonces al principio me encantaba y de hecho todavía me encanta la pasarela, pero uno cuando va creciendo va cogiendo números y dice, no, pues, campañas publicitarias me gustan más, comerciales de televisión, catálogos, entonces tienes que hacer un todo, tienes que estar preparada para que te llamen mañana y te digan, ¿tienes un catálogo de ropa interior o tienes un catálogo de vestido de baño? ¿Tienes un catálogo de ropa normal? ¿Tienes que viajar a hacer un comercial? Ha sido muy duro y el que diga que ser modelo no tiene disciplina está totalmente equivocado, al contrario, cuando manejas 5, 6, 7 agencias de manera internacional y ponerlos todo en una agenda y que hoy te toque hacer un publicidad en Suecia, pero el día siguiente tienes que estar en Estados Unidos haciendo otra cosa y luego volar, eso es muy sacrificado. Se escucha facilito, estás en Suecia y luego, mira, tienes que ir a Suecia. Pero me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado en 4 o 5 días estar en 5 continentes y es duro porque cada equipo de trabajo espera que tú hagas, que llegues fresquita, que llegues con toda la disposición del mundo, con disposición y aparte de eso, tú tienes que elaborar una relación de trabajo casi inmediata, no es, por ejemplo, como en la televisión que tú vas alimentando amistad, el compañerismo, no, en 8 horas de trabajo tú tienes que hacer el click con el cliente antes de eso y más para que te sigan llamando para próximas campañas. Cuando empezaste a abrir camino en Estados Unidos, en Europa como modelo, ¿cuántos castings te tocaba presentar en un día? No, es que en esta carrera hay más no que sis, haces muchísimos castings, aunque ya a lo largo de, gracias a Dios, a lo largo de mi carrera tengo algunas campañas o algunas fotografías, ya no es sino bookings directos, como se dice, que ya te ven y la quiero a ella. Pero, ¿y cómo es una audición de una modelo? A ver, póngase una ropa ahí y la miro. No, a veces ni eso, no que no tengas ropa. No, 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 no. No, sino que pues te llaman. El diseño de Juanita Monroy, necesitamos verte a ver cómo te ves. Sí, claro, te hacen como se dice un fitting, que es, te pruebas algún vestuario que vayan a utilizar, de hecho a veces ni siquiera es el mismo vestuario, simplemente quieren ver cómo registras, te hacen digitales, si es en televisión, comerciales, pues te hacen también entonces un casting en televisión, si tienes que tener líneas, te lo dicen, depende, o sea, si es en una, si es para un desfile, pues obviamente te quieren ver caminar, tú dejas tu composite, que es una fotico con todos tus datos. A mí lo que se me hace difícil es cuando escucho, cuando están hablando de las modelos, no, es que ya tiene que ser triste pero alegre. Sí, 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 ya tiene que ser delicada pero tosca. No, se cute pero la ves agresiva, pero entonces esa tristeza lo conviertes con tal y uno se queda como que, ok, terminas haciendo lo que se te dé la gana y si gusta gustas y si no, ya. La preparación de una modelo es diferente a la de una reina, pero de alguna manera se pueden complementar, estábamos viendo hace unas semanas unos videitos de cómo preparaban a la Miss Colombia que nos está representando ahorita. Entonces, ¿qué pose? Sonrisa 1, sonrisa 2, sería 1, sería 2. ¿Tú tienes poses marcadas? Bueno, yo me acuerdo que, por ejemplo, ahora que estás mostrando que uno está de espalda, me acuerdo, uno se cansaba tanto en los reinados de reírse y sonreír y sonreír, que siempre nos decían aprovecha y cuando estás cansada da una media, una vueltecita y cuando estás dando la espalda, haz así, relaja y otra vez. Mónica, Mónica, me pica la lengua y quiere que me quede callado. ¿Por qué, por qué? Bueno, de sonrisa 1, gesto 2. Porque, pues, la gente lo comentó y uno no sabía. Por ejemplo, la reina, cuando le entregan la corona, cuando a ti te coronaron, tú fuiste Atlántico, ¿cierto? Sí. Esa llorada, la llorada la preparan porque es que uno llora y se ve feo. Te voy a contar. Lo mío ha sido, yo creo que toda mi vida ha sido un poquito inusual en todo lo que me ha pasado. Yo nunca preparé, nunca, nunca, o sea, no fui de las niñas chiquitas que desde chiquiticas querían ser reinas. Yo nunca desde chiquita quería ser modelo. Todo ha sido de una manera tan fortuita y lo que he aprovechado es estas oportunidades que me da la vida porque digo, why not, como, ¿por qué no? Hazlo. En el reinado, cuando me coronaron como señorita Atlántico, no hubo concurso. Fue por decreto y yo no tenía ni idea quién era la señorita Atlántico del año anterior. Y me coronó, fue el gobernador del departamento de esa época, que fue hace tres años. Y, este, nada, a mí me, y al mes, yo fui la última en entrar en el concurso porque yo todavía no sabía, yo era muy chico, yo me conocía, quería ser, bueno, eso también fue una historia de colegio. El asunto es que yo, pues, me conocían en Barranquilla porque era modelo local, que en algunas ocasiones iba a Colombia Moda y a todo eso, pero realmente me centraba en mi colegio y en mi universidad cuando empecé mi carrera. Pero entonces, porque me habían visto y mi carrera era conocida en el Atlántico, entonces me quisieron postular, yo duré como un mesecito pensándolo porque todo el mundo dice, Joana, pero si tú eres planita por todo lado, tú eres un chico, te ponen los jeans de tu novio, ¿a dónde vamos a sacar una señorita de esto? Y nada, me convirtieron en tal, entonces no fue ni la llorada ni nada. Y cuando fui señorita, cuando participé ya, yo estaba allí, no sé si se puede decir, cagadita, cagadita. No, 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 tranquila, que aquí lo limpiamos. ¿Estaba súper nerviosa? Súper nerviosa, de hecho, en la entrevista. Sí, la sonrisa está como congelada. Horrible, yo era, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Será que voy a ganar? Jue madre, yo no quiero ganar. Ahí fue el giro, ahí fue el giro. El giro de la respiración. Pero ahí, por ejemplo, estaba súper nervioso, pero dice, yo no me esperaba, y más porque cuando yo estaba en el reinado, yo, a mí me convencieron más, porque yo estaba recién graduada de mi universidad como odontóloga, necesitaba... ¿Sabes qué escuchaba él? No, no, el silencio para más escuchar. ¿Cuál sería tu recomendación y por qué? Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí apoyando a cada uno de los departamentos. Mi recomendación sería, o mi estrategia, pues sería fomentar la imagen de cada departamento. Nosotras, por ejemplo, estamos fomentando las riquezas que tenemos cada uno de los departamentos que representamos. ¿Qué estoy diciendo? Pienso que este concurso nacional de belleza nos ayuda muchísimo a nivel internacional para eso. ¿Pero sabes qué le escuché a él? La, 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 la... Ah, bueno, entonces, ¿o ahí estás pensando? Turismo, turismo. Turismo, turismo. ¿Qué más dijo? Pero yo escuché literal, vaya, va, 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 va. Yo, Dios mío, sal con algo, Johanna, por favor, tú eres pila, tú eres pila. Pero ahí también estaba pensando, ya estoy entre las cinco, ¿qué voy a hacer? Ya yo tenía planes, tenía un noviecito que no quería que yo fuera señorita Colombia y pensaba en él en ese momento. Yo no puedo ser señorita Colombia, me van a terminar. Uno sí es hueva. Bueno, en verdad. No, me van a terminar, mejor no ser señorita Colombia. Quería llegar a la final, pero no ser señorita Colombia. No, yo quería coger, yo quería tener eso porque a mí me dijeron, si eres reina, vas a tener muchos contactos y vas a poder hacer tu rural. Porque yo estaba buscando mi rural. ¿Qué estudiaste? Odontología y todo lo que tiene que ver con la medicina y la odontología, tú necesitas un año de servicio social obligatorio para poderte dar tu tarjeta profesional y ahí ejercer legalmente en el país. Entonces yo estaba recién graduada, no había encontrado mi rural, el gobernador del departamento me había tal, o sea, yo estaba ya con toda la presidencia. Y yo, bueno, voy a hacer mi carrera bien. Y mi vida se giró a otra parte y empecé a tener, me empezaron a llamar en Europa, en Estados Unidos para hacer cosas y yo decía sí, ok, pues odontología puedo hacerlo cuando quiera. ¿Y de qué quedaste en ese reinado? Primera princesa. Ah, fuiste la primera. Pero Reymundo me mandó a todo lado. Y todo lo gané, entonces me iba dando a conocer en muchos concursos internacionales, ahorré mi platica y... Y siempre, o sea, entonces después de ese reinado, ¿a cuánto más reinado fuiste? Uy, me faltó el de la yuca. Y en todos, y en todos en el momento que era, era... No, ya estaba cogiendo experiencia. El concurso nacional me llevó a mis Intercontinental en Alemania, el reinado internacional del café, mis Rainforest, el reinado internacional de las flores. ¿Mis Rainforest? Sí. ¿Del restaurante? No, de la madre. ¿De dónde es? En Houston. Ahí participé con todas las niñas que participaron en el Miss Universe y me hicieron un bullying porque no era la original. Ah, ¿por qué? ¿Qué te decían? Que tú no eras la Miss Colombia Universe, entonces sí me hicieron un poquito de bullying, pero yo calladita... Quiero nombres. ...hacía a mí... Y quedé ganando, les gané a todas estas chicas. ¿Por bullying? ¿Por bullying? ¡Felicitaciones! Ah, no, pues, casi me tiran, o sea, es literal, a veces hay niñas que se toman esto muy en serio. Y yo, pues, igual yo era como la mayorcita del grupo siempre, entonces yo me lo tomaba con calma. Yo, Ana, quieta, quieta ahí, su merced. Bueno, yo tengo que hacerla porque es que yo no la he preguntado, pero supongo que ya has explicado muchas veces el tema de la monja. No, ¿qué es eso que quería ser monja? Yo estudié en un colegio de monja. ¿Qué, en las pelemitas? En el Buen Consejo, nuestra señora del Buen Consejo en Barranquilla, de eso de que te ponen el uniforme con ese tronco de calor y tenías que usar peticot. ¿Qué es un peticot? ¿Qué es un peticot? ¿Y con todo y eso querés ser monja? Bueno, no, bueno, después fue porque en primera comunión uno, ¡ay, el vestidito de novia! ¡Yo me quiero casar con Jesús! Entonces, nada, tuve una época en que sí, que quería ser monja y quería entregarme a Dios y yara yara. Luego, la adolescencia, empecé a pasar la adolescencia, había chicos y dije, no solamente quiero a Jesús. No, no, pues es una época muy bonita, muy inocente de mi vida y qué niña, cuando hace la primera comunión uno quiere ser monja, hombre. Hasta uno quiere ser cura cuando hace la primera comunión. ¿Noviera o novia eterna? Novia eterna, sí. Novia eterna, de hecho, he tenido dos relaciones largas en mi vida. ¡Oh, Dios! La tusa, mejor dicho. Aquí tenemos tema de la semana, esos son los vídeos de tusas. Pero bueno, eso... ¡Qué bonito el carnaval! ¡Eso! ¡Qué linda ella! ¡Qué lindo el carnaval! Bueno, sí, pues vamos al carnaval. Bueno, entonces vamos a estar aquí en Colombia, por lo pronto, mientras terminar las grabaciones de Polvo Carnavalero, pero si te ofrecen algo más, ¿te quedas? ¿O tienes algunos planes? O aparece cualquier Jesús. ¿O hay algunos pendientes allá? Tengo algunos pendientes fuera. Como te dije, esto, pues el alargue de la novela nos tomó de sorpresa. Entonces he tenido que, pues tengo que manejar ciertos asunticos que dejé pendientes en Estados Unidos, tanto profesional como personal. Y nada, yo lo que siempre hago, dejo fluir. Las cosas si pasan siempre, me han pasado por algo y siempre lo he recibido como una bendición. Entonces, no me cierro yo misma mis puertas. Quiero ver qué pasa, pero tampoco estoy como planeando quedarme. No es mi plan. Pero bueno, ¿quién sabe qué pasa? ¿Y el año rural se hizo finalmente? No, el año rural, ¿sabes cuál fue? Todo el año reinado. Tú sabes, en el servicio social... O sea, no ejerces, no has ejercido nunca. No he ejercido, bueno, ejercí muy poco en Colombia y no puedo ejercer en el exterior. Pero sí, debe ser bien exigente cuando vas al odontólogo. Ah, muchísimo. No solamente cuando voy al odontólogo, o sea, cuando amigos, yo siempre estoy viéndole los dientes, al novio, yo era todo muy... Sí, novio con diente chueco y por el chiras. No, pero mira, fíjate, yo ahí tengo un problemita, entonces ahí no sería el tipo, porque es que yo tomo agua y tenga, hijo de madre, el bendito cálculo ese. Ay, no, sí, por agua, pues. Te lo juro, mira, el martes voy otra vez a hacerme limpieza, porque me toca estar visitando a mi odontólogo cada mes y medio, cada mes, porque por más que le paso el hilo, el interdental, te lo juro por Dios, lo cargo. Me tomo agua y me da cálculo. Entonces debe ser que tienes alguna resinita por ahí que hace la obstrucción del alimento, no sé. Hay que verte, si quieres. No, yo me dejo ver. Aquí legalmente puedo trabajar. Yo me dejo ver. Pero sí, sí, y aparte también no sé por qué siempre me dicen, ay, con razón, con esa linda sonrisa que tienen. Y desde que empezó la novela, o sea, lo único que hablan es de, bueno, mi mamá siempre me ha dicho que yo soy puro diente y puro pelo, gracias mamá. ¿Usaste frenillo? Sí, sí, utilicé frenillo. Es que esa parte de la evolución, eso no se ha completado. Pero sí ha sido, de verdad que aprovecho y agradezco esos comentarios tan bonitos por las redes, porque sí, me hacen siempre alusión a la sonrisa. Y claro, mira, o sea, mi personaje es eso. Una sonrisa. Una pura alegría. ¿Recuerdas Francisco, Mauricio, Carlos, Augusto, cuando le hacías el feo porque ella usaba frenillos? Pódanse. Oye, ¿y sabes qué? Tienes toda la razón. Por eso lo digo. Sí, entonces ya no voy a usar esa fuerte palabra. Friéguense. Yo era el patito feo. Eso. Y eso que la novela... Y se convirtió en el hermoso cisne negro. Yo era gafufa, yo tenía el pelito por acá, tenía los bigoticos, tenía los dientes medio torcidos, era la única que no tenía novio en esa época. Era una desventaja. O sea, yo era, no sé, así como era mi espalda, era la antes, o sea, todo, todo. Bueno, todavía sigo esperando mi desarrollo, pero igual, o sea, era el patito feo antinoviera. Yo mi primer novio lo tuve a los 17, 18 años. No, 17, 18 años, ¿y ese cuál fue? Ese fue... El primero. Guau, vete el nombre ya, no qué carajos. ¡Cachaco! Ah, era el cachaco, no, que le agarró el cachaco y dije, no jodas, me dijeron que me consiguiera una costeña y esta no sabe ni besar. Así era, no sabía besar, mi primer beso fue también todo raro porque me rejí en su cara y él pensaba que me estaba riendo de él y era que ella era de mí misma. Y eso uno como ensaya, eso es verdad, en la casa, ¿no? Con los dos dedos estos. No, eso no sirve. Yo lo ensayé. Eso no sirve. Eso no sirve, no. No sirve. Yo estaba ahí, como no tengo tampoco boca, entonces no sabía, no sabía. ¿Que no tienes boca? No, yo me decían hasta este boca pez. ¿Boca pez tengo yo? Sí, nació desde la parte de mi papá. O sea, tú hacías la prueba del uva curuba y los labios templados. Sí. Uva curuba. Sí, 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 pero sí, ahora les digo a todos, tenga. Tome pa' que lleve. Chupe, tome pa' que lleve. Buena madre. En los Estados Unidos, ¿cómo es? Además de estar haciendo casting, estar haciendo fotos en desfiles, ¿qué más haces? Bueno, soy muy workaholic. ¿Sí? Perdón, ¿qué es workaholic? ¿Cómo que se dice workaholic? Adicta al trabajo. Workaholic. Yo soy, en cambio, yo soy de forroderdale. Forroderdale. Si no estoy trabajando, estoy trabajando. Siempre intento hacer, bueno, como te decía, tenía un teatro, entonces me encaricaba. ¿En serio tenías un teatro en Miami, no? En Miami, en la calle 8, tenía... ¿Y lo administrabas? Era todera, o sea, tú me veías hasta en el, cobrando y entregando los tickets, era todera. Y allá hay una gran amiga también que tiene un teatro. Marisol, era prácticamente como mi madrina, me ayudó muchísimo. Pero les cuento, Marisol Correa, quien trabajó muchos años acá en Colombia, ustedes la recuerdan, los más viejitos. En Dejémonos de Baila, sí. Ella y su esposo me ayudaron muchísimo, porque claro, uno se va con... Es que una cosa es ser artista, ser actriz, actuar en el teatro, y otra cosa es una persona de... Sí, y de negocios, entonces obviamente mantener, y más que Miami todavía la cultura... Es tan complicada esa ciudad, sí. Es muy complicado. Es más una cultura de rumba y... Sí, que ellos... Es muy caro ir a comprar una boleta para ir al teatro, pero no es caro una copa. Entonces, es otro tipo de... Entonces, ahí jugó un papel muy importante, yo creo que mi ego, porque yo quise cambiar, quería cambiar la cultura en Miami, que esto como así, que esto solo Miami es mármol, el mar y el mol. No, teníamos que promover la cultura, el arte, entonces, sí fue una estrellada bastante bárbara, porque es dura. Y para que vayan ustedes viendo, claro, y vayan viendo, por ejemplo, ir a teatro corto, esto que dura 15 minutos. Microteatro. Microteatro. Aquí se pagan 10 mil pesos, allá 10 dólares, hagan la conversión. Sí, bueno, yo hice microteatro allí y realmente son 5 dólares. ¿5? Sí, 5 dólares y darle la cervecita para que se arime. En los containers. En los containers. Allá empezó, y más porque el director de microteatro allí, que desafortunadamente falleció hace poco, lo trajo de España, porque esto todo viene de España. ¿Y sabes dónde nació? En un prostíbulo. Sí, no lo quería decir, pero no sabía. No, eso se puede decir. Todo se puede decir aquí. El microteatro nació en un prostíbulo, ¿y por qué? Porque hago unos cuartos desocupados, ¿qué hacemos con eso? Ve, hagamos teatro. Pero sí ha funcionado, Omar, porque hay gente que no le gusta el teatro. Joana, quieta ahí. Julito, que ala y al señor. Ah, sí, no, 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 es que me está escribiendo Pablo y también nuestra querida Claudia me dice, revíselo de Volt, revíselo de Volt. ¿Ah, sí? Que le acaban de quitar una medalla de oro, pero lo que yo no, lo que veo es que no es él, o sea, sí fue a él, pero por culpa de uno de sus compañeros que estaba dopado en la prueba de 4% del 2008. Pues, o sea, por allá también se demoran en dar resultados. Sí, bueno, ya, seguramente Pablito nos... O sea, ocho años después. Mañana Pablito nos estará ampliando seguramente esa noticia. Nos quedamos en la historia del teatro. ¿Sigues con el teatro o lo cerrastra? Lo que tuve es que es muy difícil, más que lo que te decía, producía, era propietaria, era muy difícil, entonces, actuaba a veces, entonces... ¿Soy la? Sí, soy la que todo, la que lavaba, la que trapeaba, la que cobraba, entonces se me hizo, fueron tres años muy bonitos, de mucho aprendizaje, pero muy duros, por lo que te digo, quería cambiar el mundo, por lo menos en la ciudad, y es muy difícil, el teatro en Miami es muy de sectores, entonces si llevabas una producción colombiana, solo iban los colombianos, y si era venezolana, solo iban los venezolanos, si eran cubanos, pues iban todos. Yo quería también otro tipo de, otro nivel de teatro, porque el teatro a veces que hay en Miami o es el, perdón, pero un poco ordinario, o sea, es el que sería de mi tía si no estuviese en Hayalía. Eso se llama Pipi en Alcateta. Sí, y el que salió en la telenovela, y el que va a salir en bola, entonces quería algo un poquito más, pero ese público es muy, muy, muy limitado, muy corto, muy pequeño, entonces fue difícil para mí poder mantener, y lo que te digo, una cosa es ser actriz, y otra cosa es ser empresaria, hay que tener mente fría, sangre fría, y yo era muy débil. Entonces necesitaba también alguien así duro, porque a mí yo soy muy débil, soy muy apasionada, y al final también por mis otros compromisos que tenía, que no podía cumplir, porque estaba también por tres años con mucha dificultad responsabilizándome en la cuestión, tuve que venderlo a una productora argentina que está en muy buenas manos, igual, hacen muchísimas producciones bonitas, y todo eso surgió fue porque es que ese teatro lo querían demoler, porque como el teatro no está funcionando realmente, y son muy pocos los que funcionan, eso era uno de los teatros más antiguos que tenía Miami, y en el momento que dijeron que lo iban a demoler, yo dije, ¡no! ¿Cuántas sillas? ¡Ay, super girl! ¿100 butacas? Nada más. Nada, era un teatro VIP. ¿Así de grande como esto acá, o más pequeño? De hecho, más pequeño, pero olía a teatro, era todo original. ¿Cómo ha sido? ¿Le ha guardado? Sí, y todas las noches la fantasma y tal, son de los pocos teatros que realmente lo ves y todavía mantienen ese ambiente de teatro añejo antiguo, porque el resto sí son habitaciones a veces, ponen butacas y ya están. ¿Y ahí vendías tus jugos? No, ahí no vendía mis jugos, no, no, allá me linchaban si yo vendía jugos. Entonces, tú vendías la boleta y agarraba en pleno abrazo, vendías al licuador ahí. Entonces, pero a ver, ¿dónde vendiste jugos? ¿También lo hiciste? No, yo no vendía jugos. ¿O así es? ¿O tú hiciste una empresa? No, para nada, para nada. Entonces, me chismosearon, mami. Era para consumo propio, yo soy muy juguera y siempre me decían mis amigas, ¿por qué no me das la receta de tus jugos que son como tan raros? Yo hago mi propio leche de almendras y yo hacía todo y hago mucho pasta. ¿Con lo cara que es esa leche de almendra? Sí, y de la leche de almendra son apenas tres almendritas que te ponen y el resto es agua. Bueno, coges la almendra, la remojas, luego la licúas y vas a echar agua, entonces la vas como colando con una tela especial para colar y eso haces ese proceso como tres, cuatro veces. Se le echa con agua. Y utilizan a veces los coladores de café. Exacto, y no más. Entonces, yo hacía... ¿Y el recebo que queda se lo come uno? Ay, yo me lo comía y hacía de todo. ¿Hacen quesito con eso? De todo, puedes hacer de todo con eso. Entonces, yo hacía mis... De hecho, sigo haciendo, sino que aquí es muy difícil para mí porque las jornadas de trabajo son muy, son muy difíciles, pero yo hago mis cleansings, como mis limpiezas, entonces duraba 15, 20 días a punta jugo. Entonces, era un poquito popular en Miami por mis jugos y como todo el mundo me pedía la receta, empecé a poner un hashtag en mi Instagram de las... Y dice, ay, no, usted no me jodan, voy a poner un hashtag, pongo las recetas ahí. Y ahí las encuentran. ¿Mátiz de jugos? Sí, se dice, ¿cómo es que...? Ah, no, ya, hashtag cure con jugo. No, no, hashtag la cure juice, creo que es la cure juice. La cure juice, a ver, pero no estoy tan equivocado, era por ahí. La cure juice, y ahí tengo como 160 recetas de todo lo que hice en tres... o sea, eso duré como tres años haciendo la receta, o sea, antes le ponía la florecita, las fruticas, el vasito, le ponía la recetica. Y con jengibre, un morrito con jengibre. ¿Quieres hacer de eso negocio? También son producto de polvo carnavalero, como mi papá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú no? Tú no existes en septiembre. No, yo soy polvo navideño. Polvo navideño, pero un momentico. Sí, sí, en septiembre. Tú eres... Septiembre, ah, sí. Sí, polvo navideño. Son noviembre. Son noviembre. Eso es marzo, ¿no? Sí, es febrero, marzo. Es que cada vez lo van como adelantando. Y tengo una hermana menor de 23 años, de 25 años, perdón, y tengo otro hermanito de ella, pero de otra familia. ¿Te ha otro aquí en Colombia has hecho o todavía no? No, no he tenido la oportunidad. Siempre vengo acá por televisión o por la película, pero bueno, vamos a ver, es lo que te digo. El universo lo que me brinda y lo que puede hacer, yo encantada. Dispuesta. Aquí también el universo nos ha enviado un regalo para ti. Ay, Tani, ¿jugos? ¿Una juguera que no tengo? No es un jugo, pero sí es algo para estar bien. Sí, es un regalito, mona. Ay, qué divino, chicos. Tienes... También algo muy natural. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente que se está enterando de las buenas recetas de jugo puedan ver? Bueno, esa que está ahí es de Twitter. La otra es Yojicure, J-O-H-I-Latina. ¿Pero es tu página de internet o no? ¿Joanacure? No, joanacure.com es mi página web. Sí, ahí, oigan, ustedes están todos informados. Mira, ahí está todo Instagram. Nos faltó el hashtag, discúlpanos. Míralo, míralo, la Cure Juice y tiene 167 recetas. Sí, ahí las tengo, cuando quieran. Ahí pueden encontrar de todo hasta cómo hacer, creo. Ahí creo que tengo cómo hacer la leche de almendra. Es que todo lo que sea natural, a mí me encanta. Sí, viste que tiene su adornito. Sí, siguen hablando allá y mientras tanto, gracias, Joana, nuevamente.